¡Ajá! Se nota que la rubia te idolatra, te idolatra. No seas sonso, acá está todo lo que sigue, ¿ves? ¿Ah? Son tres páginas a dos caras. A ver, a ver. Ay, ay, ay. Te juega a dos caras, ¿no? A ver, a ver. Bueno, sí, ¿ah? Se ha inspirado la rubia. Está bien, ¿ah? Y esta letra bien bonita, ¿no? Redondita. Orden. ¿Vos recolás, me pareces o esta es la letra... De la Pixiris? ¿Ah? ¿Qué? Uy, yo no sé, ah. A ver. Chequea, chequea. ¿Eso no es? Si, es la letra de Peter. ¡Ay, la Pixiris está escrita, me! No, 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 idiota. Lo que debe haber pasado es que Emilia seguramente le ha dictado y Peter escribió la carta. Ah, sí, 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 seguro, hermanito, seguro. Sí, está firmada por Emilia, ¿ves? Sí, claro, no, sí, tienes toda la razón. Yo no, no, no te discuto, ¿ah? Todo acá. Más bien, este... Déjame seguir leyendo mi cartita, Pei, ¿ah? Está bien, yo tengo una de mis cartas. En silencios, ¿eh? Acá. A ver. ¡Ay! Han pasado un par de días sin ti y me parece una eternidad. ¡A mí también me parece una eternidad! ¡Yo ya no quiero seguir aquí, por favor! ¡Sáqueme de aquí! ¡Sáqueme de aquí! ¡No aguanto estar encerrado! ¡No aguanto estar encerrado, ¿entiendes, Nicolás? ¡Cálmate! ¡Estás acerando a Chubaca! ¡Cálmate! ¡Ya vamos a salir! ¡Cálmate! ¡Tú irás a salir! ¡Tú! ¡Porque tú tienes a tu familia! ¡Tienes a tu nona! ¡Tienes plata! ¡Pero tienes tu cacharro! ¡En cambio yo! ¡Escúchame! ¡Escúchame! ¡Tranquilo! ¡Escúchame! 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 ¡La justicia es igual para todos! ¡No! ¡El mundo va a estar bien! ¡No! ¡Estamos embarrados hasta el cuello! ¿Entiendes? ¡No aguanto estar acá en este hueco! ¡En este apestoso hueco! ¡Es tan mal! ¡Es igualito a tu ex-cuarto! ¡Acá hay más espacio! ¡Pero mi cuarto no tiene barrotes! Yo no sé, Nicolás, pero yo... Yo no pienso desperdiciar mi juventud, mi belleza... Acá metido. Como sea, tengo que salir. No sé cómo, pero voy a salir. Tengo que salir de aquí. Está bien. No solo te vayas a meter en problemas, ¿eh? Tengo que salir de aquí. 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 Sensei, ¿por qué no estás abandonado? ¿Peligroso? ¿Pero si era un pan de Dios? El mismo comisario lo dijo. Es un delincuente. Es un asesino. ¿Asesino? Entre otras cosas, ¿ah? Sí, sí, sí. Hay que tener mucho cuidado. Y si no se puso violento, es porque estaba atrás de la Charo. Bueno, también esa, con tal de meterse con cualquier hombre, atraca con delincuentes. Soy un cobarde. Buenos días, familia. Hola, Lucho. No, 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 no. No, no, no. Te asustes. No te asustes. Eres un delincuente buscado. No, 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 no. Todo tiene una explicación. No, no. No me vas a engañar. Criminal, criminal. Cállate, cállate, cállate. Le voy a decir a todo el mundo que el delincuente más buscado de todo el país está aquí. ¿Y dónde está el Joel? ¿Cómo está? Ayer se puso un poco... No sé, raro. Se desesperó y comenzaba a repetir que... Que se quería ir de acá, que se quería ir de acá, que ya se quería ir. Que se quería ir de acá. ¡Hala, pita! ¿El Joel se escapó? ¡Lo hizo!